Yo te esperaré La regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo porque no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar Por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir solo si vuelvas quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Cargaría, cargaría, cargaría Cargaría, cargaría No, 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 no Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tu supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Si tu a mi lado vas a tener al que mas te adora Dime porque estas sola, sola, estas horas, horas Yo no quiero saber de ti, baila conmigo ahora Por ahí el día no se más, soy tuyo, hazte en mí lo que no Quieras, ah, tengo los sentimientos en tu edad Y así no te agarra la espera, ah, ah, que por fin no estás soltera Y le pido una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego Y te dijeron que, KEVIN BOOLLA Le suelto un freno Le miro una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego, Te dijeron que, KEVIN BOOLLA Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego la riga, you can't be more love Le suelto el freno Le suelto el freno Le miro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego la riga, you can't be more love Le suelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Y por fin te encontré Que 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 por fin te encontré Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil No lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme Aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches Puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte Te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste Y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo Yo estoy solo a toda hora Y es que aunque llevemos poco juntos Yo te quiero y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, 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 te necesito como el aire para respirar Oh, 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 te necesito como el aire para respirar Oh, 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 te necesito como el aire para respirar Oh, 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 oh Yo sé que cuatro semanas parecen poco Pero por dentro tú sabes que te conozco No te mientas, mi amor existió en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo Es mi culpa y aunque no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creado, los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar 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 Oh 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 Es bueno a parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Duele tanto tu partida que ruego por anestesia Se desangra un corazón mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querer más Es un universo paralelo en el que todavía me quieres Es la cura por momentos Eso es eso que tanto me duele Duele tanto el abandono Te doy todo lo que tienes Y entre más amor te doy Tú más lo afilas y me hieres Pero quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia Que yo usé cuando te fuiste Oh, 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 oh No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que amos La verdad me estoy ahogando Oh, 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 oh Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Oh, 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 oh Cómo le explico a mi corazón que ya tienes dueño Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar Cómo le digo que en el amor no valen los sueños Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás Ay corazón, 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 no olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 extrañaré la forma como bailar Oh, 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 oh oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Y no poder decirle que la quiero Cali Quererme nunca fue natural esa suya y nunca supe cuando fue el último beso Oye esa canción que siempre será tuya, cada nota dice que por ti estoy preso Dice que te quiero como a nadie, dice que te tengo en cada hueso Canto para que de pronto el aire, te la lleve y traiga tu regreso Ay corazón, 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 no olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Extrañaré la forma como baila Ya sé que será imposible olvidarla Extrañaré sus ojos caramelo Y no poder decirle que la quiero Y no poder decirle que la quiero Y aunque sé muy bien que la quisimos con el alma También sé que después de la tormenta llega la calma Y que con cada lágrima se escribe una canción cuando llora el corazón, 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 yeah Y no olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Calidad del��오 Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos caramelo Oh, 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 oh ¡Gracias! Te pareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Diste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Una y otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no fue Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Se marchitaron tantas rosas La marea se ha llevado tantas cosas Y en el mullito he esperado Mientras mi alma se destroza yo Pienso que vas a volver Y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver Que será de nuevo amor Otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena Y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos versos tuyos Porque no tengo esos versos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos versos tuyos Porque no tengo esos versos tuyos Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no fue Y otra vez me mentiré Pero te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Pero te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no fue Y otra vez me mentiré Pero te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré Yo te encontraré ¡Suscríbete! ¡Gracias! Siento llamas donde hubo hielo C'mon, c'mon, set up the fire alarm In my heart of you, fire fuego In my heart of you, fire fuego In my heart of you, fire fuego C'mon, c'mon, like the love in Toronto Heat up the room, set up the fire alarm Fog up the window, c'mon girl, c'mon In my heart of you, c'mon Cuando me miras a la cara siento un fuego que me quema Y tú lo sientes igual Siempre en el suelo y en tus ojos yo veo el cielo Cada vez que te pones a bailar Y si me quieres yo te quiero más Hay más Para buscarte prendo en fuego una señal Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de dueño Y que sin conocerte sienta que usted viene algún sueño C'mon, c'mon, like the love in Toronto Siento llamas donde hubo hielo C'mon, c'mon, set up the fire alarm In my heart of you, fire fuego In my heart of you, fire fuego In my heart of you, fire fuego C'mon, c'mon, like the love in Toronto Heat up the room, set up the fire alarm Fog up the window, c'mon girl, c'mon In my heart of you, fire fuego I feel the fire When I look at you, I feel in the design Please let me hold you and I wanna take you on you I wanna be your love, I wanna be your love Oh, 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 oh Cali llegó, porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de miedo Y que sin conocerte sienta que te viene algo suave Y que por suave mi miro Que siento llamas donde hubo hielo Que hit my heart, I feel fire Fuego Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vieras y apague la luz Te diré que hoy me vuelve el engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me queré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besaba, te duele la cabeza Si antes teníamos mis sueños, ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos te seciero demasiado tarde No digas que tú y yo no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche Haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte Como si no me temblara el corazón Rejunto, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás tan rara? Y aunque tú no me hablas Me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Si un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Estuviste un viernes por la noche Me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me promete estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas Que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo Y cada segundo del día estás presente Me acuerdo de todo La noche perfecta Y en mi carro te miré a los ojos Sonreíste Por fin te cogí la mano Yo he filmado un millón de recuerdos Juntos y me cegas Yo te amo amiga Tanto que me quemas Solo quiero despertarme La vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche Y sentir que tú no te has ido Soñando voy a tenerte Hasta que se acabe mi vida Prefiero morir Soñando que vivir con tu partida If you break I break I do Soñando que vivir con tu partida No, 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 no. Quiero acordarme de tu honor, no digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte, de un sueño en el que puedo verte, y aún puedo hablarte de mi amor, no digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. Dormido me des la oportunidad. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir, para que al reloj no le pasen las horas, sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir. Que más te puedo decir, si el primer amor durará para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia a mí por escribir. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele de más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sea muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento, restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más pelego en solitario, yo estoy mal pero te miento, más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario, por llorar canciones que te escribo a diario? Quererte más es imposible, soñarte es involuntario, un amor que es irreversible, no lo borra ni los meses ni los años, yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Tú le hacen un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso y si tú me quieres no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundos y te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero. Si yo te quiero, te quiero y te quiero y por tu culpa febrero me duele de más. ¿Dónde voy a dar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más? No te has ido y ya te extraño de más, yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás. Tú júrame que volverás. No te has ido y ya te extraño de más, yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás. Tú júrame que volverás. Si yo te quiero, te quiero y te quiero y por tu culpa febrero me duele de más. ¿Dónde voy a dar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás. Aunque yo sé que todas las historias tienen su final, ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos? Si te ame de más. A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidas a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía yo fui tú y yo. Bailábamos no importa donde fuera. Maldito al tiempo, maldito al orgullo. Yo ya no sé dónde estás. Ya atrás, ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. No sé lo que voy a hacer. Y me hace falta tu cintura, que es todo locura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Ser una locura. No volverte a ver. Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa. Yo te juramos el eterno, pero eso ya no interesa. Y el amor ya no vale esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel. Te dejé tatuadas mil promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer. Y me hace falta tu cintura, que es todo locura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Ser una locura. No volverte a ver. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. No estás, se va la vida, eres el amor de mi vida y te vas. ¿Qué hace un espejo sin reflejo? ¿Qué hace del mata sin ñejo? ¿Y qué hago yo si ya no sé ni dónde estás? Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo, más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora yo estoy solo. Pero recuerdo lo que me decías, lo que te gustaba. Cuando te tenía, cómo me besabas. Eso no se olvida cuando me cantabas. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Y me hace falta tu cintura, que es todo locura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Ser una locura. No volverte a ver. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Y me hace falta tu cintura, que es todo locura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Ser una locura. No volverte a ver. No volverte a ver, yo me voy a enloquecer. Sueño con tenerla. Y regalarle todo aquello que me pida para sorprenderla. Porque sé ya. Yo bajo una estrella por ti. Te traigo la luna hasta aquí. Prometo mis noches sin fin. Pa' que tú me quieras a mí Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dí que sí No ves que me estoy desesperando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Como yo nunca quise a nadie Hoy siento que el amor está en el aire No es cierto lo que dicen en la calle No tienes a alguien más Yo sé que estás sola, yo sé que estás sola Y el tiempo es ahora Ya no debemos que se pasen las horas Y como las olas cuando te enamoras Aprovechemos el momento más Tú solo dame una oportunidad Hoy es el día, no esperemos más Yo ya sabía y tú sabías que esta noche llegaría Aprovechemos el momento más Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dí que sí No ves que me estoy desesperando Se juntan las emociones Hago lo que sea pa' que de mí te enamores Siempre que te veo me lleno de mil razones Júntemo' en los corazones Por favor no me ilusione No disimule Hice esta canción solo para que tú la escuches No te hagas la loca si sabes que me encanta A veces en las nubes No sé qué hacer, mami, pa' entender tus actitudes Sí, eh Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dí que sí No ves que me estoy desesperando Oh, 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 yeah Siempre que me besas así Así, así, así Siempre para siempre, baby Así, así, así Quiero que te sientas como Cenicienta Y antes de las doce, mami Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Y no, 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 no Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dí que sí No ves que me estoy desesperando Somos la número uno Arriba en el veintiuno Piso, piso veintiuno Súbete, súbete Cali Cali, ... Cali es la andilla Piso, 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 piso Llevo tiempo pensando que tú ya no eres mía No sé si fue el orgullo o fue la monotonía Nos mató la costumbre, ya no hay luna que alumbre Ni sol que te quite lo fría ¿De qué sirve la noche si tú no estás de día? ¿De qué sirve escribirte si nunca me leías? Y me gasté la vida entre el humo y la bebida Intentando curar esta herida Ay, de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele Tú me dueles, ¿cómo duele? Después de tanto amor, mira lo poco que quedó de mí Dime cómo dejo de pensar en ti Vuelveme a decir que me quieres Si me quieres, ¿qué más quieres? Puedes llorar un mar que ya ni barco que rescato nos pueda salvar Y aunque tenga golpes de suerte el dolor golpea igual Y guarde mil momentos pa' ti que no podemos vivir nunca ya Claro que intento darle vida a cada día lo que está muriendo Siempre brillando por fuera pero mal por dentro Pensábamos que éramos tan ricos pero acabamos pagando nuestros recuerdos Y sé que el camino lo aclaras y yo me volví ciego Será porque lo más difícil es ver lo bueno Un día viendo el sol contigo y al otro me quemo Échame y no de menos Y cien batallas tuvimos pa' solucionar un duelo Una tempestad continua pa' apreciar el cielo No poder dormir apenas pa' alcanzar un sueño Que ahora está tan lejos Ay de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele Tú me dueles, ¿cómo duele? Después de tanto amor mira lo poco que quedó de mí Dime cómo dejo de pensar en ti Vuelveme a decir que me quieres Si me quieres, ¿qué más quieres? Dime si tú ya no me quieres Bebé, dime si me cogiste bronca Si quieres chocolate te consigo a Willy Wonka Yo te subo al cielo, es más si quieres cielo Te lo hago y mando a todas las mujeres pa'l carajo Y si te hice algo malo Dame tiempo que yo lo reparo El doctor dijo que si sigo hacia mí me va a dar un paro Mil canciones te escribí Ya no salgo de la cabina Y pa' poder dormir me tomo como trece aspirinas Que me dopen Y aunque trate que no se me note Lloro adentro, río afuera Es una cárcel sin barrotes Y me choco con la realidad Tú ya no estás aquí Vuelve a mí Porque sin ti yo me voy a morir Y aunque parece que no somos el uno para el otro Sé que puedo si me dejas curarte el corazón roto Yo te amo Y sé que tú me amas demasiado Como para destruir ese amor que aún no ha comenzado Porque hay de mí ¿Qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele Tú me dueles ¿Cómo duele? Después de tanto amor mira lo poco que quedó de mí Dime cómo dejo de pensar en ti Vuelveme a decir que me quieres Si me quieres ¿Qué más quieres? Si me pediste todo y por amor yo todo te lo di Ay dime cómo dejo de pensar en ti Vuelveme a decir que me quieres Si me quieres ¿Qué más quieres? Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Yo haré lo que sea por tenerte No me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de contarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos, no te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar I, 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 I Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Que me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Que me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte No me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Y aunque me dé calor, y aunque me dé calor, calientante y yo Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte, oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más Qué tonto he sido al decir que te olvido si aún no te has ido y de aquí no te digas Con esas ganas de besarte cada día Te fuiste lejos, me quitaste la alegría Qué suerte la mía, míranos qué ironía Cómo saber que todo el amor se acabaría Déjame la botella pa' olvidarme de ella Que todas esas noches de su cara veía Que tú te fuiste, que no hay estrellas Aprender y olvidar si tú me enseñas Déjame la botella completa Quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Déjame la botella completa Yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Yo por ti estoy loco, baby, entiéndelo Tú el amor que tengo, baby, siéntelo Yo nunca olvidé el olor de tu pelo El sabor de tu boquita, no Un trago y te olvido, amor Dos tragos vuelve el dolor Cuatro de la mañana, mi corazón llama, contéstame por favor Un trago y te pido perdón Un trago y te pido perdón Dos tragos sonó tu canción Por eso te llamé y aunque me equivoqué, contéstame por favor Ay, déjame la botella completa Ay, quiero la botella completa Yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Vida, poco a poco no Te juro que yo poco a poco no Te olvidaré Y en cambio más yo te extrañaré Vida, solo mírame Que estoy arrepentido, llámame Y aquí estaré Tú sabes bien que yo aquí estaré Ay, déjame la botella completa Ay, quiero la botella completa Yo quiero la botella completa Yo estoy borracho de amor Yo estoy borracho de amor Cali, el Dandy, yao Cali, el Dandy, yao Rake Yeah Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva Pienso Pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo Y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero Y lo prometo No me miras Después abren la puerta Y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro No lo sabía Y haberlo sabido Otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase Si te vas no vuelves Me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás Y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Por apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Y solo si vuelvas quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Si yo te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? ¿Por qué tan sola? ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Juan Macán Dime por qué tan sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y el día no hace más Soy tuyo, hazte un mío Tengo los sentimientos en tu vida Casi no te ganas de esperar Que por fin estás soltera Le pido una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego y le digo You can't be more love Resuelto el freno Le pido una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego y le digo You can't be more love Resuelto el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me viven que te vieron sola ¿Por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime que vas a hacer, yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Le entrego el amigo, yo quiero vivir la paz, resuelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Le entrego el amigo, yo quiero vivir la paz, resuelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil No lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme Aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches Puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte Te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste Y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo Yo estoy solo a toda hora Y es que aunque llevemos poco juntos Yo te quiero Y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti No voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti Sin ti no nacerá una canción Yo iré para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh 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 Tú sabes que te conozco, no te mientas Mi amor existió en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo Es mi culpa, y aunque no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creado, los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Sin ti, no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hácelo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscan la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Duele tanto tu partida que ruego por anestesia Se desangra un corazón mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querer más Ese universo paralelo en el que todavía me quieres Es la cura por momentos, eso que tanto me duele Duele tanto el abandono, te di todo lo que tienes Y entre más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres No quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste ¡Suscríbete al canal! No quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo No, 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 no Sí, yo, 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 yo Cómo le explico a mi corazón que ya tienes dueño Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar Cómo le digo que en el amor no valen los sueños Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás Ay corazón, 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 no olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Oh, extrañaré la forma como baila Oh, ya sé que será imposible olvidarla Extrañaré sus ojos caramelo Y no pude decirle que la quiero Quererme nunca fue naturaleza suya Y nunca supe cuándo fue el último beso Oye esta canción que siempre será tuya Cada nota dice que por ti estoy preso Dice que te quiero como a nadie Dice que te tengo en cada beso Te canto para que de pronto el aire Te la lleve y pega tu regreso Ay, corazón, corazón, corazón No olvida la que ya fascinó su olvido El sol te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay, corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos cada miel Oh, 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 oh Y no poder decirle que la quiero Y no poder decirle que la quiero Y aunque sé muy bien que la quisimos con el alma También sé que después de la tormenta Llega la calma Y que con cada lágrima se escribe una canción Cuando llora el corazón, corazón, corazón No olvida la que ya fascinó su olvido El sol te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay, corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Oh, 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 oh Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos cada miel Oh, 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 oh Y no poder decirle que la quiero Cali el Gandía Oh, 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 oh No Te apareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Diste que había un tercero Para ahogar esta pena A buscarle una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena A buscarle una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo Y otra vez no me mentiré No te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento baby que te fuiste Desde el momento baby que te fuiste no te he olvidado Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo Me voy otra vez no me mentiré Me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Se marchitaron tantas rosas La marea se ha llevado tantas cosas Y en el mullito he esperado Mientras mi alma se destroza Yo pienso que vas a volver Y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver Que será de nuevo amor Otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena Y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Lo que tocaste ya no fue Y otra vez me mentiré Pero te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Pero te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero ¿Por qué tocaste ya no fue Y otra vez me mentiré? Ya te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena Ya te encontraré Carly, el Carly y yo En una sirena te encontraré Yo te encontraré Yo siento el fuego Quédate un essential Yo siento el fuego Aunque me quema, yo por ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo Mi corazón se alza en vuelo Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de duelo Y que sin conocerte sienta que usted viene algún sueño So come on, come on, like the robin' ton on Que siento llamas donde hubo hielo So come on, come on, set up the fire alarm Yeah, in my heart I feel fire, fuego In my heart I feel fire, fuego In my heart I feel fire, fuego Come on, come on, like the robin' ton on Quita tu ron, set up the fire alarm Yeah, in my heart I feel fire, fuego In my heart I feel fire, fuego Cuando me miras a la cara siento un fuego que me quema Y tú lo sientes igual Y tú lo sientes igual Siempre en el suelo y en tus ojos yo veo el cielo Cada vez que te pones a bailar Y si me quieres yo te quiero más, hay más Te lleno de gusto Para buscarte prendo en fuego No, señor Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de dueño Y que sin conocerte sienta que usted viene algún sueño No, señor So come on, come on, like the robin' ton on Que siento llamas donde hubo hielo So come on, come on, set up the fire alarm Hey, in my heart of you, fire fuego Hey, in my heart of you, fire fuego Hey, in my heart of you, fire fuego So come on, come on, like a love in Toronto Heat up the room, set up the fire alarm Fog up the window, come on, girl, come on Hey, in my heart of you, fire fuego I feel the fire, now when I look at you I feel in the desire Please let me hold you and I wanna take you on ya I wanna be your love, I wanna be your love Oh, 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 oh Cali llega porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de miedo Y que sin conocerte sienta que te viene Y que por qué mi vida no fue yo So come on, come on, let the lovin turn on Siento llamas donde hubo yele So come on, come on, set up the fire alarm Yeah, in my heart I feel fire fuego Yeah, in my heart I feel fire fuego Yeah, in my heart I feel fire fuego So come on, come on, let the lovin turn on Heat up the room, set up the fire alarm So come on, come on, let the lovin turn on Yeah, in my heart I feel fire fuego Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quería que vieras y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me queré Cuanto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besaba, te duele la cabeza Si antes tenía más mi sueño, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me haga sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me haga sentir Yo haré lo que sea por tenerte Cuando me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de cantarte No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza, hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos, no te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor Oh, 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 One more time Aunque me digas que en tu hora estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor Aunque me dé calor Calientante yo No dejaré de cantarte Por siempre voy a cantarte